Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno faltan oficialmente 12 días para que empiece ese Legend Festival y este vídeo lo vamos a dedicar a los banners que va a haber de este Legend Festival que en teoría existe la posibilidad por supuesto de que sea como el año pasado y vengan banners del triple de z power así que en este vídeo vamos a ver mi Summon del año pasado no todas porque la verdad que el vídeo entero de Summon del año pasado dura 45 minutos así que si tuviera que verlas todas sería este vídeo hiper mega ultra largo pero sí que vamos a ver unas cuantas multi para que la gente vea en contexto de cuántos sparking te tocan y bueno como más o menos funcionaban los banners no y también cómo podrían ser este año así que bueno lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend también te comento que han puesto una oferta especial nueva vale que te da 2000 cristales y 200 de z power de Legend límites que es esta vale como últimas noticias es un set de fin de semana así que supongo que será algo recurrente que lo vayan poniendo todos los fines de semana y bueno por si alguien se lo pregunta evidentemente oferta es mala oferta por supuesto no merece la pena es demasiado cara para lo que realmente te ofrece también lleva energía y gomas pero pero es mil no merece la pena skip bueno hoy nos han dado en la caja de regalos pues la super soul que básicamente viene bueno son estas las medallas de intercambio de alma que estamos vienen bien para para pillarse en kai soul no que hoy pues efectivamente faltan 12 días para ese Legend festival stonks automáticamente y bueno pues ya sabéis que es el día 24 vale el día 24 tendremos el directo de reveals y el día 25 pues ya tendríamos todo el bueno ya tendríamos básicamente todo el contenido en el juego todos los banners y todo y hablando de los banners vale pues lo que más dudas tiene la comunidad sobre banners sobre esta celebración es si va a venir el triple zeta power o no porque realmente aquí ya da igual que venga los super saiyan 4 switch o venga el goku blue kayoken switch a vegeta evo o el goku switch a freezer o el que sea un baby lf lo importante serían los banners o sea va a haber triple de zeta power o no va a haber vale y no es sólo el triple zeta power también es un 30% más de un 30% de rey que de sacar parking no que nosotros siempre tenemos un 20 vale así que sería un 10% más que vais a ver que se nota vale y ahora sí vamos con los banners de legend festival pasado vale y vamos con el primer banner que fue este de tickets y me dirás bueno porque tienes tantos tickets tienes 257 y 10 tickets es una multi bueno pues porque la cantidad de cristales que tú hayas tirado durante el año vale por ejemplo si durante el año has tirado 70.000 cristales pues luego ellos te dan x x moneda de legend festival y esa moneda tú la cambias por tickets vale por eso yo tengo tantos vale este año imagino que harán lo mismo simplemente que a lo mejor hay modificaciones y en la tienda pues te dejan intercambiar esa moneda de legend festival pues a lo mejor te dejan intercambiarla también por zeta power de lf y no tienes por qué pillar sólo no tienes por qué pillar sólo sólo tickets no veremos cómo queda pero eso seguramente lo hagan creo que lo han hecho durante todos los años vale si no me equivoco no sé si el primer año de juego lo hicieron o no bueno el caso es que estos son los únicos banners que ha habido de 1800 de zeta power que es algo bastante roto y bastante roto que sea un 30% de sacar sparking 30% eso es mucho eso quiere decir que para ponernos en contexto una multi te da 10 personajes cada personaje ese personaje que te va a dar puede ser giro string o sparking pero hay un 30% de que ese personaje sea sparking con lo cual de 10 veces de 10 personajes es muy probable alta probabilidad que alguno sea sparking porque en todas hay un 30% de que te caiga sparking vale entonces vas a ver multi de 34 sparking fácilmente muchas veces esta es la de 300 fíjate que ya nos estaba dando el grey a sayaman y nos ha dado el grey a sayaman a de 3 rojas a 5 vale pero ahora fíjate tiro la de 500 vale primero la de 300 luego de 500 está tardando black del pasado dale a skip vosotros no lo estáis viendo pero yo estoy viendo el black del pasado vale para que veáis vamos a adelantarlo un poquito para que veáis exactamente qué es lo que me salió vale me salió ahí turles me salió otra vez el grey a sayaman vale y otro sparking más y más y salió así vale vale fíjate fíjate que el grey a sayaman me ha salido dos veces ya lo tengo full roja vale y mira el turles de una roja a tres rojas y el basil igual de un de una estrellita roja a tres estrellitas rojas y tres sparking la de 500 ojo no está mal vamos con la siguiente fíjate sale goku blue y golden freezer vale estas son mis tres primeras multi del festival pasado vale ya de momento oye mira si no son grandes personajes los que me han salido pero oye mira es 1800 setup power sale bastante rentable no bueno seguimos con la siguiente honestamente no sé que me toca la sumo no lo sé sólo sé que los blue boys me salen pues sobre el final vale espero pero honestamente no me acuerdo qué es lo que me toca vale piccolo vamos a ver un goku god ok no sé si lo tenía full roja aquí o no vale un gohan ultimate fíjate otro sparking más super gogueta otro sparking más otro super gogueta fíjate la cantidad de sparking seguidamente que me ha dado o sea estamos hablando que la de 700 ya me ha dado cuatro sparking vale no no lo tenía full roja el goku god vale fíjate pero no está mal para tirar la de 300 500 y 700 fijaros la cantidad de sparking que he sacado y eso normalmente a día de hoy a los banners que vienen tanto se sparking no saca vamos con la de street vale quiero que veáis la vuelta entera quiero que veáis la vuelta entera para que veáis la cantidad de sparking que me dan y que prácticamente en todas las multis que tires casi todas eso no sé qué notificaciones del país es una notificación del pasado xd para que veáis que en todas da sparking cosa que a día de hoy no a día de hoy si tiras humo siempre aunque sea un 20 por ciento siempre alguna multi en blanco te cae vale y sin embargo aquí fíjate que con ese 10 por ciento más que ya sería un 30 la cantidad de parking que salen que es lo más interesante por eso estos banners tienen tanto valor porque para jugadores nuevos que su box no sea muy buena o le falten muchos sparking antiguos pues va con va a llenar la box un montón date cuenta que tirar en estos banners 20.000 cristales vale es como si tirara 60.000 vale es por 3 fíjate en esta que me ha dado 3 sparking vale y me ha dado también el street nuevo vale que también en estos banners pues vino los blue boys con con broly y también un street nuevo y en la otra pues igual 12 parking vale 12 parking y venga vamos 12 parking y el trunks el jamás o existente rosé y otro street y ya está la siguiente fíjate también sale en blue fueron multi muy buena en mi opinión fueron multi muy buena no tuve demasiada suerte en plan que no me tocaron demasiados leyes límites vale para los 30.000 que tire no me salieron mucho pero pero claro uno que te salía era 1.800 de the power o sea que cuidado en ambaguana mira eso tenemos otro parking vamos a seguir bardos string picón es el junior esta si no me equivoco es la última luego viene una gratuita si no me equivoco vale bills string raditz aquí otro y bergamo yo creo que en los 30.000 cristales que tire yo creo que hubo dos multi creo que dos que me salieron en blanco creo que dos que eso ya es bueno de tantas que has tirado pues aquí estaba tirando tickets vale vamos a aquí está tirando tickets vamos a equipar la mira aquí es cuando dije vamos a tirar la de 300 de trunks vale también tiré creo que una vueltecita al de trunks no sé si una vueltecita dos o tres dos o tres multi y luego ya tiré de segunda fíjate la de 300 el bellito blue vale pero ya te digo que en estos banner si tiras tus 20.000 cristales puede haber no sé dos o tres multi como mucho que te puedan llegar a salir en blanco en plan hay gente que no sabe qué es en blanco en blanco es que no te salga ningún sparking que digas hostia mala suerte pero en principio algo pilla así como se como tenga suerte y el banner se ponga tonto y empieza a darte la efe verás aquí también un lavender vale no son grandes sparking porque obviamente también había muchos de relleno y bueno en mi opinión yo creo que sí que sí que sí que podrían ponerlo porque no al final ellos van a ganar más poniéndolo que no poniéndolo tú piensa que si ellos ponen el banner de triple z power los pay to win van a comprar más cristales y van a tirar más si tú pones unos banner bastante malos probablemente mucha gente tire consiga el personaje con sus cristales que llevan si lo consiguen y tienen suerte no van a meter mucho dinero al juego así que por rentabilidad le renta más tampoco es que sea súper fácil sacar los leyes límites nuevos es el drop es el mismo mira aquí me dio un gohan rojo aquí el primer lf el drop es difícil puedes tener mala suerte ya te digo y tirar 20.000 cristales 30 mil y que no te salgas vamos que quiero decir que mira aquí me salió el zamaso existente rose el personaje nuevo aquí fue cuando me tocó vale fíjate que última buena no está mal el personaje nuevo un lf también y este este cenkai que lo subimos a tres rojas y a cuatro rojas el gohan rojo el gohan rojo este creo que lo puse full roja en este en este legend festival vale en el del pasado porque a día de hoy lo tengo full roja y creo que donde más me salió fue aquí pues lo que iba diciendo que en teoría ellos sí que sí que le renta oye por cierto los tickets no estaban mal los tickets no no estaban nada mal porque también da pie bastante ese parking de esos tickets pero yo puedo decir que la mejor celebración que yo he jugado la mejor sin duda fue legend festival del año pasado eso sin duda es mucho mejor que el tercer aniversario mucho mejor que el cuarto aniversario por supuesto y mejor que cualquier otra celebración que hayan hecho en el juego vale aquí sí que es cierto que tiraron la casa la casa por la ventana nada más que por los banners sólo por los banners ya fue la mejor celebración del juego porque ya te digo mi box con esos 30.000 fases que yo diré fue un antes y un después en mi box fíjate la cantidad de personajes que estoy sacando y la cantidad de personajes que estoy subiendo en rojas porque esto ya el personaje si ya de base los tienes todos a chiquitos a 6 estrellas 7 a 4 aunque te tengo que en un par de veces ya los pones en roja ahora qué y son tantas múltiples llegamos con tantos cristales que son tantas que que al final te infla a mí sinceramente me gustaría me gustaría muchísimo ver otra vez el x3 y que lo dejen como algo de algo exclusivo que sólo pasen la navidad y ya está vale luego se vino un ultra el primer ultra de sumo un super gueta ultra que bueno pues ahí el banner era mí pero si querías al ultra pues tenía que tirar ahí otro leyes límite cuál es otro gohan aquí es donde tuve yo la maldición de la maldición de la maldición del gohan la verdad vale y me gustaría también que que veáis alguna más vale pero que la verdad que los blue boys me costó me costó sacarlo ojalá que me hubieran tocado al principio mira un black rose que travieso me hubiera gustado que me hubieran tocado a ver no en la primera multi pero que no hubieran tardado tanto en salir la verdad porque que tardaron un montón tardaron un montón fíjate ahí que me ha salido ya dos veces el gohan fíjate y ya lo he puesto a 6 roja cosa muy tocha y cosa muy buena vale vamos a pasar un poquito y aquí pues yo seguía tirando fíjate que ahí ya tengo a 2 roja el broly el broly nuevo que hay tan multi para ponerlos está y bueno en conclusión yo creo que sí si fuera el banner de 1200 vale y 20 por ciento de sacar sparking sería más mí de sería como guay más de lo sería más de lo mismo entonces me gustaría que lo hicieran como algo especial no si te comento también que si no pusieran el triple z power lo que yo haría al menos yo sería que los leyes límites nuevos y los sparking nuevos vale bueno aquí tenéis aquí tenéis cuando yo saqué a los blue boys esta fue la multi vale que bueno pues saqué pues evidentemente 33 parking ya habéis visto que en todas 34 parking me le da si en alguna por ahí dos pero te suele dar tres o cuatro normalmente me gustaría que al menos los leyes límites nuevos los y los sparking nuevo vale y ojalá que los fiaturas también vale tuvieran ese 1800 zeta power y ese 30 por ciento de salir aunque estaría muy roto porque en teoría siempre habría más probabilidad bastante más probabilidad de sacar a los nuevos pero podrían ajustarlo de alguna manera en plan que oye mira a lo mejor el drop no es el 30 por ciento no pero ese 20 por ciento sí y si te toca el lf nuevo pues te de 1800 vale y sea temporalmente a mí me gustaría me gustaría algo así no que básicamente pues para quien no sepa los que son los fiaturas que es lo último que digo antes de terminar el vídeo pues los fiaturas son estos personajes vale personajes destacados vale esto que lo que haya en el ley en festival en el banner todos tengan 1800 zeta power creo que estaría estaría muy estaría muy jugoso noche tarías tanto la box como el año pasado porque el año pasado eran todo pero hoy al menos los nuevos o los lf si vas a tener el trip el triple zeta power que es lo que nos interesa pues podrían hacer algo así no así que bueno dejármelo en los comentarios si vosotros pensáis que se va a venir ese banner si pensáis que no o pensáis que sí pero va a haber modificaciones este año como pensáis que va a ser así que bueno lo dicho pero que haya gustado el vídeo sea sin dejar en su líquido fachero de su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería que mencionar en todos los vídeos directos tendrían la insignia especial en los comentarios y los emojis fachero facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para diego henrich manuel rodríguez louis fernando madrid christian xd joel ulloa dani rodríguez sacedo fabiano ton ruiz curseta y daniel sánchez pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para kiwi luis ángel diego bengue zeta fighter winmel tojín benjain barbe vegeta ego morpa papi y mata perros pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para ángel jufa fabián subaru lir millen nicolás rivero roberto martínez el ferez 12 alfredo youtube arvinson rey en joan forero y alessander curry pues muchísimas muchísimas gracias por agradecido